Hay gente que tiene complejo por no saber hablar inglés, hay gente que dice que es una vergüenza que en este país se hable tan mal el inglés, hay gente que dice que es una vergüenza que su presidente no hable inglés y que tenga que ir con un traductor cuando va por ahí. Ok, cuando viene a España a Tony Blair o cuando viene a España a Obama, no vienen aquí hablando en castellano y no está el pueblo de su país por detrás diciendo ¡Venga, qué mal habla el castellano! No, es que no hablan castellano. Vienen aquí y le hablamos en inglés. Es el idioma del imperio, se espera que tienes que saberlo. Si no lo sabes es que eres un ignorante, es que le das la espalda al conocimiento. El ser políglota, el saber muchas lenguas, no implica necesariamente saber la lengua del imperio. Yo sé hablar inglés y me es muy útil. Y entiendo que mucha gente quiera aprender inglés porque es muy útil. Porque como el imperio usa la lengua inglesa y el imperio es grande de cojones, pues es muy útil eso de hablar inglés. Pero una cosa es que algo te sea muy útil y otra cosa es que te avergüences y que consideres que eres un paleto, un ignorante por no hablar inglés o por hablarlo mal o por escribirlo mal o por no entenderlo o que es una vergüenza que en tu país se hable mal la lengua del imperio o que no recibamos a los imperialistas cantándoles en su lengua. ¡Gracias! ¡Gracias!